Hola, soy Duval Valverde, te invito a que veas mi entrevista por LDUPE TV. La pretemporada sabemos que es la base para lo que se viene del campeonato. Estamos conociéndonos mucho más con los compañeros más que todos los nuevos que se han incorporado. Entonces, eso nos lleva a poder tener ese espacio para poder dialogar y saber que hay un compromiso para poder llegar a conseguir lo que cada uno tiene en pensamiento, en sueño, que es el ascenso. No, muy bueno, la verdad que la expectativa que tiene la dirigencia este año de poder incorporar muchos jóvenes sabiendo de que tienen sueños por conseguir, eso te va a ayudar mucho, más que todo a la gente grande que está acá. Saber de llevarlo desde la mano con el buen ejemplo, poderles dar a notar lo que es poder estar en Liga de Puerto Viejo. Porque estar en Liga de Puerto Viejo, la verdad es un privilegio poder pertenecer a esta institución que muchos quisieran, pero la verdad, los que están acá somos privilegiados. Los que estamos acá somos privilegiados y ellos tienen que entender eso, que el día a día pues va a ser muy fundamental para poder llegar a conseguir lo que cada uno quiere. La verdad que son, gracias a Dios, la confianza que tiene la dirigencia de poder continuar acá. Feliz de poder seguir vistiendo esta camiseta, son seis años, es el temporal como termino de decirlo, con mucha responsabilidad, mucho compromiso. Y la mejor experiencia que he podido tener acá es de que mi familia se haya enamorado de esta institución, como yo también, la verdad, que nos ha dado mucho. Otra de ellas, ese gran ascenso que conseguimos a la seriedad, la verdad que marca mucho eso, marca mucho saber de que atrás de esta institución hay un pueblo que lo sigue a todos lados, que le da ese apoyo y eso te llena, eso te llena, te llega. Entonces saber de que en cada partido que tengas que enfrentar lo vas a dar todo y eso es lo que a Dubal le ha marcado mucho. Y bueno, esa pregunta no la podría responder yo porque más allá es la responsabilidad que el profe puede darle. Si me lo pregunta, me encantaría, me encantaría, pero la decisión la tomo a él. Entonces, siempre y cuando respetando las decisiones del cuerpo técnico, acá también hay compañeros que se merecen llevarla. Y bueno, esperemos, si me toca de esa manera, la representaría y la llevaría con mucho gusto y con mucha responsabilidad de que saber de que, como de vuelta te repito, Liga de Puerto Viejo es una institución grande y representativa a nivel nacional. El gol que más he gritado en Liga de Puerto Viejo es el que en el 2018, cuando le marqué a Santa Rita a los 96 minutos. La verdad que ese fue el gol que siempre recuerdo. ¿Qué sentí? Una alegría inmensa, la verdad que fue un partido muy lindo, que se lo estaba jugando con un estadio lleno, en donde uno siempre tiene esa aspiración de poder marcar en esos partidos así y poderlo hacer de la manera que se lo hizo y con ese gol haber ganado, la verdad fue importante para mí y que siempre lo recuerdo. No, que la oportunidad es cuando se da, cuando llega, hay que aprovecharla al máximo. Entonces, si se da la oportunidad de poder estar acá en Liga de Puerto Viejo a aquellos que andan buscando ese sueño de poder cumplir, que la aprovechen al máximo. Aprovecharla al máximo, con trabajo, sacrificio y responsabilidad, todo se consigue. Aprovecharla al máximo, con trabajo, sacrificio y responsabilidad, todo se consigue. Gracias.